¡Hola bebés! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, me presento si es la primera vez que estás viendo mis videos Yo soy Laura Galván y te invito principalmente a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse Chicos, hoy les voy a contar un poco de lo que fue mi experiencia conociendo Turisteando Santa Marta Obviamente este es un clip que pasó el año pasado en las épocas de enero Ya yo anteriormente había ido a Santa Marta como en dos oportunidades pero nunca había grabado nada Entonces esta vez que fui con mi papá yo dije voy a hacer un video, ¿por qué no? Pero no sé por qué cosas del destino, nunca subí ese video, nunca lo edité, nunca nada, lo cancelé ahí Pero ahora viendo los clips me di cuenta por qué Primeramente tenía el apne súper súper aborotado porque pues estaba estresado Entonces por eso no había subido nada Pero quiero dejarles muy en claro lo orgullosa, lo feliz que me siento de ser colombiana, de ser costeña Ustedes saben que les prometí que ahora en adelante les iba a mostrar muchos videos de nuestra costa caribe O de todos los lugares que conozca Y pues de modo ahora este 2021 vamos con toda a mostrarles todos esos lugares Bueno primeramente nosotros nos fuimos como un 24, demoramos como entre 5 a 3 días Y nos quedamos en un hotel que ahora no recuerdo el nombre, eso fue el año pasado O sea tendría que ser muy 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 que se me quede eso Pero no de cosas del hotel porque era como mi primera experiencia grabando vlogs Y eso aunque ya había hecho el de Medellín pero me sentí un poco más suelta Pero con mis papás tú sabes un poco más Aunque ya este año ya me estoy soltando y les estoy grabando todo, todo, absolutamente todo Entonces primeramente fuimos a ver el centro, paseamos por las calles del centro No grabé mucho de las calles del centro pero les voy a dejar las imágenes que grabé por aquí No grabé mucho de las calles del centro Lo demás El ano Así es Lo demás Lo demás Luego el siguiente día Porque como les venía diciendo Nos quedamos como 5 días O 3, algo así Aunque no grabé absolutamente casi nada Pero yo dije, tengo que rescatar los clips que hice Porque de verdad, hay imágenes que están muy buenas Aparte que Santa Marta es Es hermoso, o sea Las playas más bonitas que yo he visto hasta ahora En mi vida han sido allá O sea, tengo que confesarlo y tengo que decírselos así Claro y pelado, porque Es la verdad Por otro lado, después el día siguiente Fuimos a conocer Bueno, creo que ya el día siguiente fuimos A Taganga Y Taganga es hermoso O sea, no sé por qué no grabé tanto Porque, bueno, la pena y todo aquello Pero ya estoy dejando esa pena atrás Que importa lo que dirán Y Les voy a dejar unas imágenes de Taganga Por aquí que es hermoso Hermoso, hermoso No grabé tanto Pero las imágenes que tengo aquí son hermosas O sea, las aguas más azules Y claritas y hermosas de tu vida Son esas Así que debemos conservarla Y siempre que vayamos a una playa No arrojemos basura Por favor Dejémosla en nuestro bolsito Bueno Entonces les voy a dejar las imágenes aquí Amigos de mi alma Ya estamos acá en la playa Estamos en el puerto de Taganga Estamos aquí Tratando de echarnos protector solar Porque esta furia que hace aquí Es bien grande Miren cómo se ve El agua está ahí, mami Aquí estoy con mi mamá Que ya se puso su vestido de baño Está un poquito divine Sabes que es divine Que está divina Y aquí tengo mi cafita de sol Porque está haciendo un sol terrible Miren cómo se ve la playita Amigos de las mandarinas Y me encanta todo esto Entonces les voy a seguir mostrando Cómo es aquí en el puerto de Taganga Cómo se viven las cosas Hasta ahora todo marcha bien Los precios no son tan caros Tuvimos que coger doble transporto Tenemos que coger uno Desde donde vivimos Que se llama The Dolphin El hotel Que es como a 7 kilómetros del centro Y cogimos uno que se llama Gairo Una buseta azul Y de ahí nos quedamos en el mercado Y del mercado Cogimos la buseta que nos lleva hasta Taganga Hice algunas tomas Que se las voy a mostrar ahora Miren este por ahí Bueno, otro de los datos super curiosos En el cual van a ahorrar mucho Si van a Cartagena Es en la comida ¿Por qué? Porque la comida es muy barata Muy sabrosa Muy buena Y literal Los desayunos de ellos Son los almuerzos de nosotros Por lo menos en mi casa Nos acostumbramos a almorzar bastante Para luego en el desayuno Que un huevito Con un bollo O algo así O sea, algo super breve O con un cereal O algo así Y en la cena también lo mismo O sea, nuestra proteína Con nuestro carbohidrato Pero o sea Todas en versiones pequeñas En cambio Yo allá el desayuno es Un arroz O sea, liga de todos juntos O sea, tienen que ver este video De cuando fuimos a este restaurante Que se llama Comida Cienaguera Que estaba muy cerca del hotel Donde estábamos hospedados 6, 7 kilómetros Del centro de Santa Marta Pero también fue un hotel muy lindo No sé por qué no grabé imágenes De ese hotel Era de dos pisos Era como una casa finca Pero muy linda Muy linda Muy linda Y había una ventana Donde se veía como Las montañas de Taganga Hermoso 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 Amigos Ya llegó el almuerzo Miren lo que yo pedí Un carne en biste Ah, desayuno Es que como estos almuerzos Vámonos Eso fue lo que pidió mi papá Lo que pidió mi mamá Y a mi mamá está comiendo adelantada Porque tiene muchísima amparación Ya comimos aquí en Santa Marta Me quedé impactada Porque desayunan así En cantidad Y hemos estado caminando y caminando Por aquí por el centro Y ahora estamos aquí en el museo Estamos acá con mis papás Y les voy a mostrar Qué me parece esta ciudad Hasta ahora me parece increíble Estoy Enamorada de la tranquilidad Que hay aquí Que se respira Y muy bacán Tengo esto para qué Para taparme del sol Pero bueno Y sigamos También fuimos y conocimos Un poco del museo histórico Que les voy a dar algunas imágenes Por aquí Y me pareció súper hermoso Muy lleno de cultura Me encantó ver Lo que decía Más arte Menos guerra Definitivamente Si en Colombia Desde sopo 200 años Hubiéramos invertido más En el arte Y menos en la guerra Estuviera pasando tantas cosas Pero bueno Todavía estamos a tiempo De por lo menos A las generaciones Que vienen Inculcarles eso Amor a lo propio Y a nuestra cultura Y a Colombia en general Bueno Luego el día siguiente Creo que regresamos A turistear Y fuimos a algunas iglesias Que no bravo mucho Luego fuimos a comer Algo delicioso Y espectacular Que se llama Se me olvidó Total que son unas cositas así Que adentro le colocan Comida Pero vende mare Ay Lo más rico de tu vida Es eso O sea Tienes que probarlo De verdad Porque A mí me encantó Y a mi familia también Y o sea Creo que eso fue súper barato Creo que fueron como 25 mil pesos Pero nos dieron una olla Llena de arroz Con esto que te digo Que ya te voy a mostrar Las imágenes De cómo se llama Y Era delicioso O sea Delicioso Delicioso Una olla Que literal Llevamos Cuando salimos Como no alcanzamos A comernos Todo eso Y eso que mi familia Y yo Comemos Full 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 Y nos llevamos comida Para el hotel Y allá Comimos en la tarde Eso otra vez Aunque nos pasamos Un poquitico Y nos cae un poquito Mal Ok La comida súper deliciosa Que comimos en el centro En el restaurante Que no recuerdo el nombre Tampoco Pero que les voy a dar Click de él Se llamaba Paella Ya me acordé Y es lo más rico Que puedes probar O sea Si has probado La paella O sea Cuéntamelo aquí abajo Porque es lo más sabroso De tu vida Y contame si te gusta O no Todo eso Y es lo más rico 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 Por último, ya el último día, el tercer, cuarto, quinto día que estuvimos, fuimos al cine, un cine espectacular, re grande Creo que los cines más cómodos que yo de Colombia también es allá en Santa Marta Porque había pocas personas en el cine y todavía no estábamos en tiempos de pandemia Les digo que esto fue antes del COVID, para por si acaso Y nos vimos una película colombiana donde salía Laura Londoño, que me encanta, tocaya y actriz también Y muy buena esa película, me la delco a mi mamá, mi papá se quedó dormido porque todo lo que sea película le da sueño o cualquier cosa le da sueño en general Santa Marta es un lugar hermoso y precioso para conocer por qué Te voy a dar tres simples razones Primero, porque la comida es muy buena y barata y te dan cantidad Segundo, porque las personas son súper amenas, buena gente, chévere, si tú les preguntas algo te lo dicen Tienen un estilo de vivir digamos un poco hippie Pero si lo que a ti te gusta es la tranquilidad y pasar unas vacaciones de luz y ver las playas más bonitas que he visto hasta ahora de Colombia Tienes que ir a Santa Marta Y tercer cosa, porque a diferencia de Cartagena, que también es sitio turístico de Colombia, es muy barato Lo único que vendría siendo un poquito más caro es la estadía Pero de todas maneras, tú cazambuqui.com y vas a encontrar buenas opciones de hoteles baratos Bueno y eso fueron todas nuestras vacaciones en Santa Marta Espero que te haya gustado, encantado demasiado este video Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden que el siguiente video también va a ser de viaje Comenten aquí abajo los que ya saben de qué viaje se trata, a dónde fui, que ya he estado subiendo algunas fotos a mi Instagram personal Que si me siguen en Instagram ya sabrán, así que comenten la ciudad a la que ya fui, que les voy a subir el blog Y les dejo mi Instagram por aquí, vayan a seguirme Por otro lado quiero decirles que tengo un nuevo emprendimiento donde vender accesorios, maquillaje, bolsos De todo que lo tengo aquí en Instagram y pueden comunicarse conmigo aquí en esta página Vayan a seguirlo a las chicas que quieren empezar a maquillarse porque voy a estar vendiendo maquillaje súper barato Y de buena calidad Así que los amo, les adoro mucho, gracias por ver todo el video completo Suscríbanse en el canal y nos vemos en un próximo video Enamorada de la vida, enamorada de Santa Marta sobre todo Hermosa esa ciudad, volvería a ir todas las veces que sea necesario